Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un videíto con productos acabados, así que si os interesa saber qué cositas he terminado, cuáles son mis opiniones, si me han gustado, si no me han gustado, si volvería a repetir con ellos o no, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Muay! Lo primero que he terminado ha sido estos dos productos de maquillante, este de Fiaja y este de Garnier. La verdad que los dos me han gustado muchísimo, este de maquillante para ojos, pero yo al final lo utilizaba para todo el rostro, y este es también para los ojos, pero también lo utilizaba para todo el rostro. Me han gustado muchísimo, traía este 120 mililitros y este 125, son económicos, dan buenos resultados, y sí volveré a repetir con ellos porque están genial, me gustan muchísimo, no me pica para nada el rostro, me desmaquilla muy bien, es súper rápido, económico, así que 10 de 10. Sin embargo, este otro... es de Sephora. Es como un gel desmaquillante, un agua micelar, no sé. No me ha gustado para nada. Al final lo que hice fue mezclarlo con otros productos que tenía porque no me desmaquillaba para nada, no me retiraba bien el maquillaje, no me gustaba nada, nada, nada. Así que es un producto que no me acuerdo el precio, pero no volveré a repetir con él porque no me desmaquillaba. Yo si me compro un producto es para que haga su función. Así que este agua micelar de Sephora no me gustó. Contorno de ojos. Enseño este contorno de ojos que lo he repetido varias veces, no sé si ha salido en otro producto acabado. Lo compré en Maquillalia. Están totalmente acabados. Totalmente acabado este. Y este. Totalmente acabado. Lo que es muy curioso que lo estoy viendo ahora es que los dos se han roto por el mismo sitio. Mira, ve. Tiene lo que es la tapita muy débil y se ha roto. Es un producto que me gusta muchísimo. La única pegada a lo mejor puede ser la tapita, que se te rompe. Tiene con extracto de aguacate, hidrata muchísimo. Hay gente que no le gusta porque te deja la zona así grasita. Yo lo aplicaba por la noche y la verdad que se me absorbía muy bien. Me gusta muchísimo. Es de la firma de Mater, Martina Benart. La verdad que es un nombre un poquito raro. Pero es un producto genial. Sin dudarlo, volvería a repetir con este contorno de ojos porque va fenomenal. A mí me deja la zona súper hidratada. Noto efectos buenos. El precio también es económico. 9 euros y pico así en Maquillalia. Merece mucho la pena y a mí me gusta. Otra cosita que también he terminado. Lo veis que está completamente terminado. Es esta crema hidratante nutritiva de Garnier. Garnier Bio. La verdad que es una pasada de crema hidratante. Este trae 50 mililitros y la verdad que me gustaba muchísimo. Lleva argán, aceite de argán, ecológico, aloe vera, ecológico, para piel seca y sensible. Es un producto que también pensé que también lo adquirí en Maquillalia. También el precio es económico. Si son 12 o 13 euros, no lo sé, no me acuerdo. Lo dejaré por aquí el precio. Me gusta muchísimo. Normalmente los productos de Garnier me gustan. Este es Garnier Bio. La verdad que es una crema hidratante fenomenal. Y sí, sí, sinceramente volveré a repetir con ella. Otra cremita hidratante que también he terminado ha sido esta. Look Doré. La compré en supermercado en Carrefour. Este la compré en Carrefour. Es un gel en crema súper fresquito. Lo compré en verano. Me dejaba la piel súper hidratada. Está completamente terminado. El olor es súper agradable. Me gustó muchísimo. Se absorbía muy bien, muy rapidito. Trae también 50 mililitros. Se hervía tanto para la noche como para el día. Así que también esta es una cremita buena. Ibe Water. En gel, estimulación, etc. Gel en crema hidratante, refrescante. Me ha gustado muchísimo. Y sí, sí, es una cremita que sobre todo en verano me apetece repetir con ella porque me dejaba muy bien hidratada el rostro, como he comentado. Muy fresquito, muy bien, muy bien. Así que otra cremita hidratante que la recomiendo. Otra cosita que también he terminado ha sido este protector solar facial de la marca Sdin. A mí me gusta muchísimo. Ya sabéis, las que me conocéis, que a mí cualquier producto que me entra en los ojos pues me cuece muchísimo. Y ya ese día ya lo tengo ya hecha o fatal. Tiene una función que es Fusion Water, o sea que no pica en los ojos, te lo aplica en el rostro. Yo sobre todo me lo aplico antes de maquillarme. Me lo aplico en el rostro, dejo que se absorba y ya empiezo ya a maquillarme. No afecta para nada al maquillaje. Tengo el rostro hidratado, protegido. No me irrita el ojo. Así que es un producto que me gusta muchísimo. Trae 50 mililitros. Yo la quiero en perfumería Primor normalmente. Y la verdad que merece muchísimo la pena. El precio, no sé, son 21, 22 aproximadamente. Aquí está 21,95. No sé si lo veis. 21,95. Pero la verdad que me dura muchísimo y sufre todo. Pues hace que no me irrite el ojito y no se me ponga manchita y demás. Así que es un producto que merece mucho tenerlo como fondo de tocador porque hace su función. Otra cosita que también he terminado ha sido este champú en seco. Se llama Cola Dreamer Shampoo en seco. Lo he adquirido en perfumerías Primor. Sale a 2,99. Trae 200 mililitros. Y a ver, huele bien. Huele bien. Y dejaba el pelito también para esos días que tenemos el pelito un poquito ya empieza ya a ponerse un poquito grasiento. Pues para que aguante un poquito más hasta que lleguemos a casa y no lavemos el cabello. Me gustó, me gustó mucho. Deja un poquito de residuo blanco. Eso sí es verdad. Así que la que soy morena o castaña pues se notará. Yo muchas veces cuando tengo la raíz así más oscurilla pues se nota. Pero bueno, hace su función. Se peina bien y el cabello. Y pues aguanta un poquito más el pelo limpito. Así que también es un producto que os recomiendo. Y volveré a repetir con él. Otra cosa que también he terminado ha sido estas tiras para limpiar los poros de la marca Sam. Creo que estas las quiero, las compro en perfumería Mercadona. Me gustan muchísimo. Hace su función. Se adhiere bien a la nariz. Retira bastante los poritos negros. Y sí, sí los recomiendo y vuelvo a repetir con ellas. Y ya por último os voy a enseñar este champú. De L'Oreal. Es el típico champú morado. Es de la serie Sperl. Es un champú dorado para evitar que el pelo se ponga amarillo. Y coge un tono así amarillo pollo feo. Es una maravilla de productos. Yo he utilizado muchos champú de esos que son así azules o moraditos. Para matizar un poquillo el cabello. Y este fenomenal me lo deja súper hidratado. Con un olor súper agradable. Con un color súper bonito. Yo este me lo compré. Este costó... Tenía... Trae 500 ml. Venía con este dispensador. Huele fenomenal. Y la verdad me ha dudado muchísimo. Y merece muchísimo la pena. Cacharse un poquito más en estos productos. Un poquito más elevado de precio. De una marca L'Oreal. Que tampoco es una marca accesible. Pero no sé si me costó 15 o 20 euros el producto. Pero me dejaba el cabello súper bien. He probado otros matificadores de estos. Estos champúes así azules de mercadoras de otros sitios. Que también me lo dejan el pelo bonito. Pero me lo dejan más seco, más tieso. Este me lo dejaba súper suave. Así que es un producto que os lo recomiendo 100%. Que merece muchísimo la pena. Y nada más chicas y chicos. Hasta aquí mi producto acabado. Espero que os haya gustado. Os ha servido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Así seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se te olvide ser felices. Nos vemos. Suscríbete. Chao. Chao. Chau!